¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Vale, entonces así podemos hacer el fuerte, ¿verdad, Mago? ¡Eso es, Bluey, pequeñita! ¡Sí! ¡Lo estás haciendo muy, pero que muy bien! ¡Vamos! ¡Oye, Mago! ¡Dime, Bluey! ¿Qué te pasa, pequeñita? ¡Coméntame! ¿Tú te acuerdas que el otro día fuimos a Roblox y jugamos a escapar de la prisión de Barry? ¡Sí, claro! ¡Claro que me acuerdo! Bueno, pues yo he estado pensando una cosa y tú sabes que a veces pienso cosas como muy raras, ¿no? ¡Ajá! Vale, ahí va, si eres el señor de arena. ¡Sí, soy! Sí, mira, Barry es un papá. ¿Barry tiene familia? ¡Ay, pues no lo sé! Ahora que lo preguntes no tengo ni idea. Igual sí que tiene una familia. ¿Tiene como una mujer y un hijo? Imagino, imagino que sí, ¿no? No lo sé, la verdad, pequeñita. ¿Y crees que podremos saber si Barry tiene familia? ¿Podremos ir a preguntarle o ir a buscar a ver si tiene una mujer y un hijo? ¡Claro que sí, Bluey! Pero todavía no. Todavía no podemos ir. ¿Por qué no podemos? Porque si la gente quiere que vayamos a averiguar esas cosas sobre Barry, todo el mundo tiene que reventar el botón de like, suscribirse al canal y comentar la palabra Barry para que vayamos a averiguarlo. Si no, no podremos ir a averiguarlo. ¡Bluy, venga! Vale, pues todo el mundo tiene que suscribirse, darle like y comentar la palabra Barry para que sepamos si Barry tiene familia y si tiene un hijo o una hija o lo que sea, ¿sabes? Todos son familia. Mira cómo voy, voy sobre arena, Bluey, voy sobre arena. Me las pongo aquí en los zapatos y voy sobre la arena. Oye, pero yo tengo, en mi cuarto tengo el portátil de Noah que siempre me lo presta. ¿Tú tienes portátil? Yo tengo portátil, Bluey, aquí lo tengo. Así que eres un adulto responsable y preparado. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Pues vamos, vamos, pues yo quiero ir a ver para ver si Barry tiene familia. Vamos, vamos. Vamos, vamos, seguro que la gente también quiere saberlo si Barry tiene familia. Vamos, no tengo tiempo que perder. Aquí está el portátil de Noah, mira. ¿Dónde estás? Ah, vale, estás ahí. Ah, que también tiene silla, qué chuli. Hombre, hay que estar preparado. Tengo que quitar esto. Papá se va a enfadar, pero no pasa nada. Vale, me siento y vamos a jugar, Mago. ¡Vamos! Mira, Mago, estoy en la cima del mundo. Ya veo, ya, madre mía. Oye, ¿y crees que podremos...? ¿Estamos con la familia? Esto es diferente. ¿Crees que aquí estará la familia de Barry, si es que tiene familia? Pues no lo sé, pero mira, Bluey, parece ser que sí. Mira, que tiene una mujer y un hijo, ¿no? Mira, mujer y hijo. Sí, es verdad, Mago tiene familia. Sí, ahí, hay alguien al fondo pidiendo ayuda. Sí, eso parece, míralo, está ahí arriba encerrado. Madre mía. ¡Barry! Mira qué lindo tu hijo y tu mujer. Sí. Bueno, lindo, lindo el niño no parece mucho, ¿eh? No, 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 tranquila, ¿eh? Mira, estos barrotes están como de otro color, Bluey. A ver, ¿qué hay que darle? ¡Ah! ¡Soy súper Bluey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Como los ha roto Bluey. Dale, dale, tócalo, seguro que se va. Vale, ¿qué pasa? Si salimos nos van a perseguir. A ver. No lo sé, Bluey, pero a ver lo que hacen. ¿Hola? ¿No se mueven? ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Corre, Bluey, corre! ¡Uy! ¡Está! ¡Se ha subido el niño encima del papá! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vuelven a su sitio! ¡Son tan vagos que no quieren subir las escaleras! Ya ves. Bueno, vamos para adelante, Bluey. Aquí, hola, señor. Parece ser que está con su familia. Vale. Eh, tú, Barry, brincao, que estamos por aquí arriba. La chica se cayó, seguro que la van a atrapar. Pues tenemos que escapar de aquí, como en las otras veces le damos... Mira, y saltamos por aquí y escapamos. Nunca he jugado aquí. Perfecto. Vamos. Va a ser mi primerita, ve. Anda, yo también. Yo aquí nunca había jugado. No, yo con la familia de Barry no había jugado nunca. No, ni yo. ¡Hay algo ahí, mago! Anda, ¿qué es eso? ¡Qué mal rollo! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es como un Barry policía, pero alien! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo, eh! Me ha dado miedo eso. A ver. Anda, pues aquí parece que hay que saltar aquí en la colchoneta. ¡Vamos! ¡Muy bien! Cuidado que no rebotas mucho. Sí, pensé que iba a rebotar más. ¿Qué pone aquí? No sé qué pone aquí. Hay que darle a esto. Espera, que paso yo primero y ahora pasas tú, Bluey. Venga, cuidado, cuidado, cuidado. Mira, si está aquí el que nos estaba vigilando. ¡Muy bien! Cuidado, cuidado. ¡Rápido, voy, voy! ¡Ay, casi me pilla! ¡Uy, casi te pilla! Sí, sí, lo he visto. Madre mía. Vale. Y ahí te pone police, no sé qué. Sí, ahí... ¡Ahí bebé Barry allí! Ahí va. Ahí va. Pero por ahí no puedo pasar. A lo mejor por aquí sí. Hay que darle al botón. Vale. Eso es. Vale, y aquí pone... Al botón y ahora podemos ir por aquí. El rey policía, esa cosa. ¿Es el rey policía? Sí, parece que sí, que ese es el rey policía. Pero es como un botante. A lo mejor es por culpa de estas cloacas de aquí. Puede ser. Bueno, pues vamos a seguir Bluey porque sí, tiene pinza de que esto es como tóxico. ¡Son bebés! ¡Son bebés! ¡Ahí va! ¡Mira, son bebesitos! ¡Qué cosita más linda! ¡Eh, mira! ¡Pilla esto! ¿Qué? Es leche. Leche de policía. ¡Ahí va! Y esto está súper divertido porque mira qué lindo es este bebé. ¡Hola, bebé Barry! ¡Sí, es muy bonito! ¡Hola, bebé Barry! ¿Qué tal? Te parece el otro bebé. Es que ¿sabes qué pasa? Que fui a jugar con Panky y con Masi al bebé Barry, ¿sabes? Porque Masi estaba enredado porque nunca había ido con nosotros. Eh, sí, de hecho creo que jugaste conmigo también, Bluey. ¿A contigo no? ¿Cómo que no? Sí, conmigo también. Yo jugué al bebé Barry. ¡Ah, sí! Entonces Panky no estaba. No, estaba yo. Es que tengo memoria de niña pequeña, perdón. No te preocupes, Bluey. Pero sí, estábamos con Masi, es verdad. Que dijo que estaba enfadado porque no lo habíamos invitado y lo invitamos a jugar. ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Hay otro bebé! Parece la súper nena. Esto parece una guardería, ¿no? Aquí de Barry o algo así. Mira, efectivamente, está todo lleno de bebés. No sé qué pone aquí. Tu niño es... Aquí pone, tu niño es un policía. ¡Mira, es súper grande! Ten cuidado de acabar con el bebé. ¡Ostras! Pero es un bebé muy gordo. Hay que llevar cuidado. Creo que lo podemos ver desde aquí. Ahí va. ¡Mira! ¡Qué grande es! Es como un súper ultra pega de bebé Barry. Es gigante, es súper gordo y grande. Es increíblemente gordo y grande. Madre mía, es bastante gracioso. Vale. A ver... ¡Anda! La policía tiene muchas cabezas. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡No, Bluey! ¿Qué has hecho? Es que pensé que se podía entrar, pero desperté al bebé Barry gigante y me atrapó. Madre mía, hay que llevar cuidado, Bluey. Es que no pensaba que iba a pasar eso, mago. Ya, imagino, ya. Yo por si acaso no me he metido ahí dentro, pero madre mía. Claro, es que yo me paso por aquí y digo, ay, ¿se puede pasar? ¿Puedo ver mejor los juguetes que me gustan? Pero no me atrapó. No, ya has visto que no. ¡Eh! ¡Ah, mira! Hay que pillar esto, Bluey. Aquí a la derecha tienes que ir poniendo los tablones estos para poder pasar. Mira, hay un Barry raro. Sí, hay un Barry raro. Están... Esto no sé. ¿Eh? Y aquí esto lo puedo poner. ¡Ahí va! ¿Se puede hacer eso? Sí, puedes pillar el de antes y ponerlos. Así estamos y vamos pasando. ¡Qué bien! Mira, si hay un Barry enfadado. ¡Oh, no! ¡No! ¡Pobre, preso! Están muy atrapados. Madre mía, creo que no podemos hacer nada. Yo no quiero que nos pase eso, mago. No, yo tampoco. Con cuidado, Bluey. Lleva muchísimo cuidado. Y hoy aquí tengo miedo con la colchoneta esta. Lleva cuidado. Pégate lo máximo posible. ¡No, Bluey! ¡Ay, madre mía, no! ¡No, me pasó eso, mago! ¡Ay, ya estoy! ¡Oh, Dios mío! Yo no, yo sí que he podido pasar. Es el poder de la imaginación, que no ha pasado nada. Sí, eso parece, pero está bastante bien, mago Bluey. Tienes que pegarte mucho. ¡Pero qué haces, loca! ¡Pero yo qué haces! ¡Que es muy difícil! Ya, pero lo que he hecho yo, lo que me sirve es saltar mucho en el mismo sitio hasta que me pego al borde. Y cuando ya estoy pegado al borde, voy para adelante. Vale. Ahí está, eso. Piénsatelo mucho y luego ya cuando estés muy al borde... ¡Cuidado! ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho ahí, mago. Sí, la verdad. Es complicado. Tienes que llevar mucho cuidado, Bluey. Hay que ir poquito a poquito. Voy, voy. A la tercera va la vencida. O cuarta, no sé cuál ir. Y la tercera, es la tercera. Vamos, tercera. ¡Ahí está! ¡Casi, casi no lo consigo! Ahora tengo miedo. Sí, te he visto un poco como que te caías, pero no. Así que vamos, perfecto. A ver, aquí hay como un parkour con cama elástica. Sí, aquí hay un parkourcito. Ahí estamos. Ahí hay un botón. Ahí va. Estoy muy torpe hoy. Le doy al botón y te espero aquí arriba el todo. A ver lo que hay. Oye, me voy a enfadar. No te preocupes, Bluey. Yo, ya te digo, a mí lo que me sirve es en la cama elástica no ir de primera, sino dar dos saltos en la propia cama elástica. Uno y otro. Y en el segundo ya salto. Y así mejor. Con un poco de paciencia. Perfecto, pequeñita. Pues vamos. Esto. Hay que abrir la puerta. Ah, no. Hay que ir por aquí arriba, vamos. Hay perritos. Polis perros. Sí, esto es como un búnker de perros. O sea, una perrera. Es una perrera. Ahí va. Cuidado que hay perros aquí dentro, ¿eh? No sé cómo podemos escapar de estos perros. Pues buena pregunta, Bluey. No sé si hay que ir por aquí. Cuidado. Sí, sí, sí. Me atrapó. Hay que huir de los perros. Cuidado. Ay, madre mía. ¿Se atrapó? No, me atrapó. Sí. A mí no, pero porque creo que estaba entretenido contigo. Dios, hay un perro de tres cabezas al final. Ay, ay, ay. Cuidado, Bluey. Corre, corre, corre. Dan mucho miedo los perros. Casi me pillan. Casi. Cuidado, cuidado, Bluey. Y ahora al final pégate a la derecha porque hay un perro y hay tres cabezas. Cuidado. Ahí va, qué asunto. Corre, corre. Esta familia. O sea, Barri no solo tiene familia, tiene mascota, tiene bebé gigante, tiene de todo. Cuidado porque esto tiene pinta de que es tóxico, ¿eh? ¿Sabes qué ha pasado? Que me subí a tu cabeza y los dos primeros lo pasé encima de tu cabeza. Anda, ¿qué dices? Sí, te lo prometo. Y luego morí. Qué gracioso. Ah, vale, y luego entonces no es tan gracioso. Ah, no. No, no es gracioso. Y he vuelto a morir. No, Bluey. Ánimo, tú puedes. Voy, voy. Vale. Un momento, mago. Ya voy, ya voy, ¿eh? Ánimo, Bluey, tú puedes. Yo confío en ti. Te prometo que en otros juegos siempre me sale mejor, pero no sé por qué aquí no me sale mejor. Vale, voy. No te preocupes. Es que me estoy poniendo nerviosa. A ver. Abrirla algo. No sé qué ha abierto. ¿Y esto qué es? Mago, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Te has ido? ¿Hay cosas malas? Aquí arriba, pequeñita. No, no. Estoy aquí esperándote, Bluey, en el baño. Ah, mira. ¿Aquí hay un baño? Sí. Mira. ¿Qué es eso? Hay que lavarse las manos porque nos está... Yo, que es un ojo de verdad. Hay que buscar para romper aquí, ¿no? Sí. Mira, Bluey, la ha encontrado. Aquí dentro está la dinamita. Hay que pillarla y ponerla aquí. Vamos. Vale, voy. ¿Cómo salgo? Ahí está. ¡Pum! A ver. Ahí, ponla tú también. ¿Cómo se pone? Dale, clic derecho al uno y salta. A ver, ¿a dónde? No puedo. Ahí, salta para adelante, dale clic y uno, y toca todo. Vamos. ¡Uy! Ahora sí. Ahí está. Eres un experto. Perfecto, lo haces muy bien. Sí, yo toco un experto en tocar todos los botones. Vamos. ¡Es la escuela de policía! Es verdad. Mira, nada. Mira, los está enseñando. ¡Ahí va! ¡No! ¡No, cuidado, mago! ¡Te pillaron! Te va, cuidado, porque si te caes, te pillan todos los niños. Miren todos, qué miedo. Mira, Barry se está quitando el sombrero y le salta a la cabeza, es muy raro. Vale. Vale, perfecto. Uf, casi me caigo en el mismo sitio. Ahí está. Vale. Vamos, Blue, pequeñita, perfecto. A ver, cuidado, silencio. ¿Qué es eso? ¿Y ahora aquí qué? No lo sé, pero esto es muy raro. Creo que deberíamos correr y darle a la palanca. Mira, se está maligando. ¡Qué miedo! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Ya lo pido! ¡Corre, dale a la palanca! ¡Vamos! ¡Corre, qué miedo! ¿Qué viene? ¡Qué viene, corre! ¡Madre mía, yo toqué! ¡Cuidado! No toqué los patos. He tocado el pato. ¡Oh, no, yo también! He tocado el pato y se despertó. ¡Hay un dragón, policía! ¡Oh, hay un dragón! ¿Qué clase de familia es esta? Madre del amor hermoso, hay un dragón aquí increíble. ¡Oh! ¡He pasado a la siguiente! ¡Vamos! ¡No, otra vez no! Yo he pasado a la siguiente fase, Bluey. Oye, mago, pero ¿tú crees que Barry es como muy raro porque tiene una familia muy extraña? ¡Ay, qué me atrapa! Sí, la verdad, tiene una familia muy rara y tiene un montón de cosas, ¿eh? Tiene un dragón, tiene perros, tiene bebés. Tiene de todo, sí. Vale. Le doy aquí. Oye, esto... Madre mía, esto va a estar complicado en la siguiente zona, ¿eh? No sé si se puede pasar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa a la siguiente zona? Esto, esto. ¡Miedo! ¡Uy! ¡Ah, no! ¿Tú sí has llegado? Pues yo no llego. Y sé lo que tú dijiste de saltar. ¡Uf! Muy bien, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Lo estás haciendo muy bien, Bluey. ¡Uy! Con cuidado. Ahí estamos. Y me caigo. ¡Ay, va! Y te caes en el más fácil. ¡Adiós! He visto todo el marco por debajo, mago. ¡Anda! ¡Mira! Aquí arriba hay leche, Bluey. ¡Voy, voy! Te digo que es un poco complicado ese salto. Yo no sé cómo lo has hecho a la primera, también te digo. A ver, cuidado. Sí, pero luego ha vuelto a morir. Ya, ya te veo. Ya, es que ese es complicado, ¿eh? Hay que llevar cuidado, Bluey. ¡Vamos, Bluey! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Una, dos y... ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Vamos, sí! ¡Voy! ¡Corre, corre! ¡Muy bien, Bluey! Lo has hecho muy bien. Ya te digo. Yo ahí me he caído como tres veces. ¡No, Bluey! ¡Oh, no! ¡Vuelvo a ver el pop! Es como si estuviese en el limbo. Sí, te quedas como en el limbo cuando te vas para abajo. Cuidado. ¡No! ¡Pero no! ¡Me paro el salto! ¡Ánimo, Bluey! Yo confío en ti. Oye, yo quiero saber si la gente que nos está viendo sabe hacer esto mejor, porque es que es difícil, ¿no? Claro, la gente ha jugado a esto. Que lo pongan en los comentarios. Sí. Si han jugado a todo esto y sí saben hacerlo más rápido, porque es que es difícil. Sí. La verdad es que sí. Ahí, con cuidado. Perfecto. Con mucho cuidado. Ahora tengo miedo. Ya está. Muy bien, Bluey. Y ahora que cuidado con ese salto. Tómatelo con calma también este salto, ¿eh? Ahí va, que hay otro. Vamos, Bluey. 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 Tengo miedo. Muy bien. Muy bien. Qué miedo me hago. Ya salimos, ya escapamos de la prisión. Ahí va. He visto algo raro. ¿Qué pasa? He visto algo raro ahí, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¡Oh, efectivamente! ¡Míralo! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡No! ¿Qué es eso, Bluey? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Hay que dispararle! ¡Abo, abo, abo! ¿Con qué? A mí no me han dado ningún arma, ¿no? Ah, no, sí, la tengo. Sí. Sí, la tengo, sí, la tengo. Que estoy ciego. ¡Vamos! Es como... ¡Es un boss final! ¡Es el policía loco! Sí, 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 totalmente. Hay que dispararle la cara. Creo que aquí no me llega. Da mucho miedo, es muy feo. ¡Sí, qué miedo! Parece cuando hay apocalipsis en Platanovilla. Y además, de verdad, cuando hay uno gigante, hay un boss final. Madre mía. Es como Barry.exe, ¿no? Sí, sí, sí. Además, de verdad. ¡Wow! Madre mía, viendo esto, se me acaba de ocurrir una idea. Bluey, ya te la diré después. ¡Dale, dale, dale! ¡Carres! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ya estoy a punto! ¿Es nuestro vehículo para escapar? ¡Acabé con él! ¡Sí! ¡Vamos, Bluey! Muy buena. ¿No tenemos que subir en ese coche ultra mega enorme? Eso parece, no sé, es como un cohete, ¿no? A ver. Conducir. ¡Vamos! Parece ser que sí, que nos escapamos, Bluey. ¡Eh! ¡Nos escapamos! ¡Sí! Bueno, tú creo que debes escapar. ¡No te vayas sin mí! ¡Pero ven tú! ¡Eh! ¡Pero! ¡No te vayas sin mí! ¡No! Adiós, mago. ¡No te vayas sin mí!